Bienvenidos a Digital Boss, ¿cómo estamos señores? Tras la compra de Twitter por parte de Elon Musk, muchas personas están pensando, tomando en cuenta de que el dueño de la compañía es un gran criptoentusiasta, vinculado con Dogecoin y demás criptomonedas. Pues, ¿qué criptomonedas estará usando dentro de Twitter en este video? Vamos a tratar de descifrar eso. Como es de costumbre, no olvides darle like, suscribirte, activar las campanitas de notificaciones, porque aquí estamos para reducir tu curo de investigación para que tengas tu propio criterio. Y te recuerdo que te puedes preinscribir 100% gratis a la generación número 11 de CryptoBusBip, lugar donde podrás transformarte en un inversor rentable poco a poco. CryptoBusBip es la Academia de Criptomonedas número 1 dentro de la plataforma de Hotmart y una de las formaciones a nivel cripto más vendida dentro de habla hispana. Te recuerdo también que solo dejando tu correo y nombre acá habrás reservado tu cupo y te harás acreedor de un ebook, los 10 criptomandamientos y una plantilla de Excel 100% gratis. Sin más, empecemos este video. Muchas personas están hablando de que la criptomoneda que se va a estar usando dentro de Twitter será Dogecoin. Por el claro afecto que tiene Elon Musk con Dogecoin, no hace falta descifrarlo. Y si es que no sabes la relación que hay entre Dogecoin con Elon Musk, pues basta con googlearlo para darte cuenta, pero puede que no. Y te vamos a explicar por qué quizás Dogecoin no va a ser la criptomoneda utilizada por parte de Twitter. El problema con Dogecoin pues nace puntualmente en el área técnica, ya que Dogecoin tendría un problema a nivel técnico de interactuar con cualquier big tech red social o cualquier plataforma fintech en general a nivel de transacción y operatividad de su blockchain puntualmente en relación a sus nodos y sus puntos de conexión RPC. Son muy difíciles de maniobrar y precisamente en enero de este año hicimos una actualización de parte del equipo de Dogecoin Foundation, no me acuerdo cómo se llamaba, donde estábamos todas las actualizaciones y que iba a tener la red y demás para mejorar eso. Pero espérate, está descartado a mi parte de que se pueda usar per se, pero eso no significa que se la va a pompear. Te aseguro, a nivel de inversión, en plan no es asesoría financiera, pero pues en el mercado como está, apenas se empieza a pompear, las monedas que van a pompear son las monedas de los perritos, que es lo que siempre pasa acompañado del movimiento de Bitcoin. Pero pues no me sorprendería que Elon, con el poder que tiene a nivel de Twitter, vaya a hacer algún tipo de integración mínima con Dogecoin, ya sea a nivel de comunicación o cosas como en plan que podrías comprar el merchandising de Tesla con Dogecoin, cosas así, no cosas mínimas. Si ves, merchandising, cómpralo con Dogecoin, o sea, en plan algo mínimo que no joda, por decir así, a la gran infraestructura. No creo que lo vaya a arriesgar con Twitter. Como te digo, Dogecoin no la veo siendo la gran actora dentro de la plataforma, pero sí que va a sufrir buenos pumps que son muy, muy, muy aprovechables a nivel trading. La segunda opción que vamos a hablar es Ethereum. Para las personas que no lo sabían, para las personas que tenían la membresía de Twitter Blue, ellos tenían la posibilidad de conectar tu foto de perfil con un NFT. Y por supuesto, pues toda la infraestructura que trae Ethereum a nivel de lo robusta que es la red, pues hace mucho sentido de que podríamos ver unos pasos inclinados para allá, ya que anteriormente se han hecho a nivel NFTs con fotos de perfil. Y bueno, además ya sabemos que Ethereum es una de las redes, pues, más aceptadas a nivel mundial, en conjunto con todas las redes subyacentes compatibles con el Ethereum Virtual Machine, como es Polygon y más que estaremos hablando. Pero una bastante interesante también que entra dentro de esta rama podría ser Flow. Ya hemos visto fuertes integraciones de Flow, que es una criptomoneda, que por aquí te vamos a dar información, que va relacionada también, tuvo una integración con Instagram, y luego de eso tuvo un crecimiento interesantísimo. Pero sí, yo creo que Ethereum sería lo más compatible, tomando en cuenta también de que Ethereum, pues, es lo que más tiene desarrollado a nivel de integraciones web 3, y pasar al ecosistema de Crypto Twitter con Blockchain, pues, sería totalmente lógico. BNB también entra dentro de esta especulación bastante interesante. ¿Por qué? Para las personas que no sabían, Elon Musk no compró Twitter solamente con sus esfuerzos. Chapin Sao, el CEO de Binance, el mayor promotor de BNB y de la Binance Smart Chain, aportó con 500 millones de dólares para la compra de Twitter. Ya hemos visto comportamientos interesantísimos de parte de Binance, por ejemplo, con el Bluebird Index, integrando, pues, BNB, Dogecoin y Musk. Hay intereses de por medio, ojo por ojo, nada se hace gratis. No me sorprendería también ver una integración de parte de BNB, o en general de Binance Smart Chain, dentro de Twitter, en plan de devolverle el favor a Elon. Ahora, muy aparte de eso, y bueno, mejor lo corrijo, no es que le devuelve el favor a Elon, Elon le devuelve el favor a Chapin Sao, al CEO de Binance, pero muy aparte de todo el tema de asuntos de intereses de por medio, recordemos que BNB es compatible con el Ethereum Virtual Machine. ¿Qué significa esto? Que muchísimos de los desarrollos que se desarrollan, muchísimos de los desarrollos que se desarrollan, soy humano, dentro de la plataforma del ecosistema de Ethereum, son compatibles también con unas modificaciones menores, lo cual también lo hace muy eficiente al momento de no cerrarse la puerta a un gran ecosistema web 3 y DeFi que ya pues embarga todo el ecosistema de Ethereum, podría ser interesante por ese lado. Ahora, si tú quieres realmente saber pues mi opinión personal, más que una especulación basada en las opciones que te he puesto, sustentadas con evidentemente argumentos, yo creería y nuestro equipo también lo piensa de que pudiera ser una integración multi-chain. ¿Qué significa esto? Significa de que Elon le daría la posibilidad a las personas de que puedan, por ejemplo, si quieres conectarte con tu Dogecoin Wallet, lo puedes hacer. Si quieres conectarte con tu Mesta Mask RS20 para ver tus NFTs, lo puedes hacer. Una integración con el Binance Smart Chain para hacer un swap descentralizado, también. Realmente las opciones son infinitas y sinceramente no me sorprendería ver una integración multi-chain dentro de esta plataforma, pero en base a los argumentos que te hemos dado y las posibilidades que, como te digo, son las que yo veo aquí, no veo más hasta el nuevo aviso. Y estate pendiente porque seguramente los rumores de las nuevas integraciones Twitter con Cripto van a dar olas de FOMO que tú puedes estar aprovechando para tradiarlas, pues va a estar interesante. Sin embargo, en base a lo que te he dicho, déjame aquí en los comentarios, ¿Cuál tú crees que se va a usar? Nos vemos en un siguiente video. Se me cuidan. Chao.